Walmart se convirtió en la más grande empresa de Estados Unidos medida por sus ventas. En la última lista de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos de la revista Fortune, Walmart desplazó del primer lugar a la petrolera Exxon y superó también a la General Motors, que durante 15 años, hasta el año 2001, era la más grande. Walmart se convierte así en la primera compañía de servicios en ocupar el puesto número uno. Bueno, como dato curioso, la quebrada Enron sigue siendo de las 10 más grandes, este año cayendo dos posiciones, al séptimo lugar, con ventas de más de 137 mil millones de dólares. Esta lista saldrá en el próximo número de Fortune del 8 de abril. Alberto, los analistas ven el ascenso de Walmart al primer puesto de la prestigiosa lista de Fortune como la consagración del tránsito en la economía estadounidense del predominio de la industria al de los servicios. En 1955, cuando la revista Fortune publicó por primera vez esta lista de las compañías más importantes, Walmart ni siquiera existía. General Motors fue entonces la número uno. Sin embargo, en 1979, Walmart hizo sus primeros mil millones de dólares en ventas. En 1993, acopió esa misma cantidad en una semana. Y hoy es lo que gana en un día. ¿Cómo lo hace? Los expertos hablan de un cambio en los patrones de demanda de los consumidores, que favorecen a una cadena de tiendas de descuento como Walmart por encima de las manufactureras tradicionales. El hogar promedio en Estados Unidos tiene ahora el doble de ingresos reales de los que tenía en 1955, lo cual permite que la gente gaste más en servicios, entretenimientos, vacaciones, etc. Y Walmart ha sabido tomar su tajada de este ingreso disponible con una estrategia que tipifica el modelo de la atención al consumidor en la economía del servicio. Esto junto a un crecimiento agresivo, combinado con la reducción de costos a través de las tecnologías informáticas. Y se trata de un modelo que evidentemente ha dado resultado. 64 de las 100 empresas más grandes de esta lista de Fortune pertenecen en efecto al sector de los servicios. Alberto. Irán, no deja de ser sorprendente que la empresa más grande del país, más importante económicamente hablando del mundo, sea una, al final del camino, una tienda. ¿Es esto bueno o es malo para la economía? Bueno, el tránsito a la economía de los servicios tiene, por supuesto, aspectos buenos y aspectos malos. Entre los buenos está, por ejemplo, que los salarios aumentan, como explicábamos, porque el trabajo es distinto, ya no es el trabajo manual de las fábricas, se necesita más nivel educación en los trabajadores y, por supuesto, los salarios son mayores. Pero también tiene sus aspectos negativos, como por ejemplo, que para los sindicatos es mucho más difícil organizarse, porque las compañías están presentes en todas partes del mundo y tienen unidades en lugares que son bien diferentes en cuanto a cultura y a necesidades, Alberto. Gracias, Iram Enríquez, por traernos estas conclusiones de un número de la revista Fortune. Es más que una cadena de almacenes. Walmart tiene ingresos anuales cercanos a los 220 mil millones de dólares, un crecimiento que ronda el 14% anual y casi 1 millón 400 mil empleados en todo el mundo. Es de lejos la empresa más grande de Estados Unidos. El ascenso de Walmart no es producto de un golpe de suerte. Es, según los expertos, la demostración de que las grandes economías mundiales están pasando de la producción a los servicios. Walmart no fabrica nada. Compra productos en grandes cantidades, lo que le permite ofrecer bajos precios. El servicio al cliente es su prioridad. El servicio al cliente se puede prestar de diversas maneras. A través del servicio personalizado, el tener existencias de todos los artículos en bodega, garantizar que los clientes sean atendidos con rapidez en las cajas registradoras y que disfruten su paso por nuestra tienda. Asegura, no es la única en su categoría, pero sí la primera empresa de servicios en encabezar el listado que hasta el año pasado fue dominio de los industriales. El área de tiendas por departamento o retailers en general es uno de los ejemplos de servicio, pero si tú ves la lista de las 500 empresas de Fortune, tienes numerosos bancos, tienes empresas dedicadas a salud, tienes aseguradoras. Enron, en plena bancarrota, ocupa el quinto lugar de la lista. General Electric, en el sexto, recibe la mayor parte de sus ingresos por actividades financieras. Citigroup, otro banco, es séptimo. Es decir, el cambio está en marcha y llega con rapidez a América Latina. El mejor ejemplo probablemente en Latinoamérica es Brasil, donde el 43% del PIB en el año 1985 venía de servicios. Actualmente 60% del PIB viene del área de servicios. Walmart ya está en Brasil, Argentina, México y Puerto Rico. Prueba del nuevo rumbo de la economía mundial. Rumbo que aún estaría lejano para muchos países de la región. Juan Carlos López, CNN, Nueva York. Por primera vez desde que Fortune comenzó a publicar esta lista, una sola empresa se lleva las palmas por tamaño y por la admiración que le deben sus colegas, que es Walmart, la cadena de tiendas fundada hace 41 años en un pequeño poblado del estado de Arkansas. Es hoy la fuerza más poderosa del mundo en el comercio minorista, con ventas que han llegado a los 1.400 millones de dólares en un solo día. En una filosofía de austeridad que le ha ganado el respeto casi unánime de los ejecutivos estadounidenses.